Señor Juan Gustovsi, yo soy la abogada de su tío, Giancarlo Gustovsi. Es usted el principal heredero de su fortuna. Acepto, 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 sin problema. Usted va a cuidar de Chueco como si fuese un miembro más de su familia. Chueco en esta casa va a ser tratado como un rey. ¿Quién es Chueco? ¿Un mono? ¿Qué haces? Ya se puso violenta la bestia. ¿Qué haces? Dios. En cualquier lugar en el que vos estás... Roberto. Reina del infierno. Seguimos. ¡Chueco! 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 ¡No sé! ¡Chueco! 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 Gracias.